Hoy hablaremos de paradojas. Antes, un dato. El Partido Popular gobierna hoy a 10 millones de ciudadanos, 16 millones menos que en el 2011. En la Comunidad Valenciana han pasado de gobernar 4 millones de ciudadanos a solo 600.000. El Partido Popular es ese partido que se reclama como un partido serio y responsable. Pero ese partido serio y responsable es el responsable de quedarse con el 80% del déficit de todas las administraciones públicas del Estado. Y son justamente los ayuntamientos los que no tienen ningún déficit los que le tienen que salvar, y permítanme la expresión, los que le tienen que salvar la cara o el culo en Europa a este gobierno que no es capaz de ser irresponsable, pero que no es capaz de mantener ese déficit. O sea, que ustedes critican a los ayuntamientos del cambio y son ustedes precisamente los que no son capaces de mantener el déficit a raya. Son ustedes ese gobierno responsable que ha hecho que la deuda la cogieron con el 69 y esté hoy al 100%. ¿Qué ha pasado? Pasamos a deber este año 1,12 billones de pesetas. Segunda paradoja. Los ayuntamientos absorben el 13% de los recursos. Son los que venimos de los ayuntamientos. Son la primera barrera a la que se enfrentan los ciudadanos. En cambio, son las administraciones más cumplidoras, las que controlan el déficit, las que pagan a tiempo. Por cierto, hoy se ha visto un ayuntamiento al cambio, como Valencia, que está teniendo registros negativos. Es decir, que se adelanta a pagar a los proveedores. Y, nuevamente, ustedes intentarán que esta propuesta no salga adelante. Lo intentaron y llegaron tarde por cuatro minutos. Y luego, evidentemente, van a hacer filibusterismo político para que esto no se llegue a aplicar. En fin, conclusión, acabo. Los ayuntamientos tienen 6.800 millones de euros. Me quedan un segundo o dos. 6.800 millones que no pueden dedicar a políticas sociales porque el PP los necesita para salvar la cara en Europa. Me parece profundamente injusto. Y, por tanto, evidentemente, Compromís, que es una coalición profundamente municipalista, votará muy convencida a favor de esta propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.